... ...política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas... ...toda la información comarcal en la 107.9... ...con Pilar Criado y Rodrigo Puché... ...muy buenas, aquí comenzamos esta edición informativa... ...correspondiente a esta mañana de martes 9 de marzo... ...comenzamos, como siempre, con la lectura de titulares. Buenos días, arrancamos. Ayer se presentó en Buñol la unidad contra la violencia de género. La alcaldesa informa de los datos COVID en Buñol... ...y también anima a la participación en los escaparates... ...con motivo de las fallas. Los populares de Buñol exigen un estudio serio y minucioso... ...para la exención de los impuestos municipales... ...a los sectores de la hostelería y de los servicios. El Partido Comunista se une a la lucha feminista... ...ante el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujer Trabajadora. Lectura del manifiesto institucional y minuto de silencio en Chiva... ...en el Día Internacional de la Mujer. También en Chiva, el 73% de los votantes... ...considera desfavorable la ubicación de la planta fotovoltaica. Por su parte, la Policía Local de Chivas... ...clarece la alerta sobre comerciales... ...de una empresa de agua en el municipio. Igualdad y Urbanismo presentan la Plaza de las Chestanas... ...y homenajean a mujeres de Cheste con motivo del 8M. También la Consejería de Igualdad abre este lunes, ayer, 8 de marzo... ...el plazo de participación ciudadana... ...en la futura Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres. La Consejería de Sanidad tiene previsto administrar... ...unas 68.000 dosis de vacunas frente al COVID durante esta semana. En Deportes, Buñoles Deporte pone en marcha... ...grupos de tenis y pádel en los colegios de la localidad. Comenzamos a ampliar esa información. La Unidad contra la Violencia de Género fue presentada ayer en Buñol... ...con motivo del 8M, tras una ponencia sobre protección personal. Ayer tuvo lugar en la Sala del Mercado una ponencia sobre protección personal... ...a cargo de Antonio Muñoz Martínez, oficial jefe de la Policía Local... ...y Noelia Tamarit Escolano, agente de Policía Local de Buñol. Además, en este acto también se presentó la nueva Unidad contra la Violencia de Género... ...creada recientemente y como novedad por la Policía Local de Buñol. De ello va a hablarnos María Valles, concejala de Interior en el Ayuntamiento de Buñol... ...de cómo fue esta charla, cómo fue esta ponencia... ...y también de la presentación de la Unidad contra la Violencia de Género. Sin más, la tenemos ya preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días María. Hola, buenos días. Bienvenida a nuestros servicios informativos. Cuéntanos un poquito cómo fue esta ponencia y también, posteriormente... ...la presentación de la nueva Unidad contra la Violencia de Género. Bueno, pues la verdad es que era una situación un poco complicada... ...porque debido a todo el tema del COVID era una de las primeras veces que... ...desde hacía mucho se hacía una charla. Sí. Pero la verdad es que no... Bueno, yo me quedé contenta cuando entré porque éramos unas 25 personas... ...cosa que era perfecto porque cumplíamos muy bien el aforo. Qué bien. Habíamos preparado para 30, o sea, que nos quedamos cerca. Qué bien, qué bien. Esa cosa que estuvo bien. Muy bien. Y luego la verdad es que transcurrió una ponencia muy amena... ...hablando de la parte que hicieron tanto el jefe de la policía... ...como la gente, Noelia Tamarit. Ellos básicamente se dedicaron a explicarnos... ...a darnos pequeñas ideas sobre qué cosas podemos hacer... ...cuando una mujer se encuentra en situaciones de riesgo... ...situaciones de peligro. Cosas muy básicas, ¿vale? Para poderlas tener claras... ...como decía Noelia, que me quedo mucho con la frase de... ...si nunca lo has visto, nunca podrías aplicarlo. Igual ahora, que te ando la idea... ...si te pasa algo, puedes. Eso es. Entonces, la verdad es que creo que fue muy didáctica. La palabra exacta es didáctica. Muy bien. Estupendo. También se hablaría un poco con el tema de la ley, ¿no? De cómo las mujeres deben... ...o los vecinos, la gente que está alrededor, denunciar, ¿no? Pues sí, la verdad es que... Bueno, Noelia se dedicó un poco más al tema de darnos estrategias a las mujeres... ...para visualizar el peligro y estrategias básicas de defensa... ...a ver, pues no nos hubiera gustado y seguramente podamos hacerlo... ...cuando la situación se arregle, poder hacer esto un poco más práctico... ...no charlas, sino más práctica, ¿vale? ...porque era lo que requería. Claro. Y el jefe, pues sí que es cierto que también hizo un capié... ...es ese, bueno, yo le digo el jefe, perdona. Antonio. Claro, es que se me va. Bueno, Antonio Muñoz lo que hizo fue también dedicarse un poco al tema del... ...del código penal, ¿vale? Tanto para ver las responsabilidades penales como las responsabilidades civiles... ...que podíamos tener cuando éramos, ¿cómo teníamos que actuar? Cuando padecíamos la violencia o cuando éramos testigos de ella. O sea, además ir diferenciando un poco lo que era violencia de género de violencia doméstica. O sea, que conceptos que quizás todos mezclamos mucho y él intentó, pues eso, pinceladas... ...pero que fueran muy clarificantes. Muy bien, estupendo. Muy bien. Y después de eso, ¿se presentó también esa nueva unidad contra la violencia de género? Cuéntanos. Pues sí, a ver, la idea era aprovechar el día y aprovechar la ponencia para dar a conocer... ...bueno, empezar, ¿vale? Que fuera un pistoletazo de salida. Empezar a dar a conocer la nueva unidad. La nueva unidad que va a estar compuesta por Noelia Tamarit y, por supuesto, supervisada por el jefe Antonio Muñoz. ¿Vale? Con la idea, pues, de tratar especialmente lo que es la prevención en violencia de género. Eso es. Y quiero matizar esto porque, claro, cuando ocurre el delito, realmente la violencia de género es competencia de la Guardia Civil. Eso es. Aunque la policía local siempre es la que primero acude. ¿Vale? Eso quiero que él se tenga claro porque sí que es verdad que todo el trámite lo hace Guardia Civil, pero el primer auxilio siempre lo da la policía local. Y, por desgracia, en Muñoz pasa y está ocurriendo así, quiero decir que... Entonces, viendo lo que ocurre y lo que está pasando, decidimos montar un poco esta unidad también por la voluntariedad que tienen en estos momentos los agentes de la policía. Quiero decir que es una cosa que también sale desde ellos, en este caso. Que es de mucho agradecer porque eso demuestra las ganas que tienen de trabajar. ¿Sabes? Las ganas que tienen de trabajar por su pueblo. Y eso a mí, pues, ¿qué voy a deciros? Con lo mal que le ha pasado la policía, de verdad, o sea, porque ha pasado unos tiempos verdaderamente malos, donde han tenido que sacrificarse mucho, esforzarse, han estado... Era difícil montar un turno, o sea, nos costó conseguir estabilizar la plantilla y ahora, pues, se nota. Todo ese trabajo que se ha ido realizando de estabilización de plantilla se nota en cosas así, en que la gente, pues, ya tiene ganas de hacer cosas diferentes y tiene ganas de dar un servicio al público. Y demostrar, pues, una proximidad. Que al final lo que queremos con la policía local es eso, que se haga una policía de proximidad. Y con la violencia de género, pues, necesitamos más proximidad que nada. Supongo que en cada caso ayudarán a las víctimas, pero también se va a prevenir, no sé, tipo charlas, colegios, algo así. Exactamente. Esa es la idea. La idea es nosotros centrarnos especialmente en la parte de prevención. Sí, evidentemente, dejar de lado el resto de funciones que tiene la obligación de policía local de hacer. Pero sí la parte de prevención, que no existe esa obligación legal, pero sí esa necesidad moral, ¿vale?, de detenerla. Porque todo el mundo sabemos que si hay una buena prevención seguramente evitemos muchos más problemas, ¿vale?, relacionados, evidentemente, con la violencia. Y, de hecho, pues, una de las propuestas que allí salió entre la gente que estábamos, que por supuesto fue una situación muy amena, fue, por ejemplo, eso, que dar charlas y dar cursos a las adolescentes. Claro. Fue una petición que realmente se hizo allí y que, por supuesto, que nosotros la cogimos. Y, además, es que era un poco la idea, porque la prevención tiene que ser así a base de campañas, a base de entrar en la gente más joven, que veamos que parecen cosas que son normales y que no lo son. Y eso tienen que verlo. Y muchas veces desde el trabajo, desde casa, se hace, pero los padres siempre son padres. Los hijos escuchan, bueno, escuchamos lo que queremos de los padres. Eso, eso, eso. Y me parece que si viene otra persona a contártelo desde una perspectiva diferente, pues parece que estas cosas como que… Por lo menos abramos los ojos. La verdad es por lo menos ver, porque muchas veces parece que somos ciegos. Sí, sí. No sabemos identificar realmente los signos. Sí. Y una de las cosas que queremos es esa, dar esa herramienta para poder identificar, ¿sabes?, cuando hay un problema. Muy bien. ¿Se hará, supongo, lo que queda de curso o ya se empezará para el curso que viene, María? No, la idea inicial es empezarlo para septiembre. No queremos empezarlo ahora, pero oficialmente por cómo están los institutos y coles con el tema del COVID, porque realmente está el acceso muy restringido, las distancias, las mascaretes. Bueno, no que pensamos que sea el momento para ahora mismo ponernos con el tema de charlas. Claro. Eso es un primer pensar, ¿eh?, quiero decir, que ahora nos vamos a volver a sentar sobre la mesa, vamos a valorar y vamos a hacer la hoja de ruta exactamente de dónde queremos llegar en cada punto y cómo, ¿vale? Quiero decir que ayer fue nuestro pistoletazo de salida con esta unidad. Ahora vamos a tenerla que, evidentemente, llenar de contenidos reales y contenidos tangibles. Claro. Que no quiero que quede solamente, mira, existen, no. O sea, existen, la gente puede preguntar, además también queremos hacer un poco de consultoría, porque muchas veces ya no es el problema, sino las dudas. Es que muchas veces los adolescentes y no adolescentes nos surgen dudas. Que tengan dudas, que llamen a policía. Claro, que encuentres ese camino, que encuentres esa persona que, de una manera anónima, te va a poder solventar cualquier tipo de duda y, además, desde un punto legal. Porque, como ya digo, Noelia, en este caso, va a ser la persona que se encarga de la unidad más directamente y es una persona que está muy preparada. O sea, experiencia como agente de policía local la tiene y, además, está avalada también por todos los estudios. Ella ha hecho cursos de violencia de género y, además, también estudia derecho. Quiero decir que no es una persona que digas, mira, me apetece hacer eso. No. Quiero decir, buscamos a personas siempre que estén capacitadas para ello. Y, en este caso, pues Noelia está muy capacitada y tiene la experiencia. Y, ya para finalizar, María, ¿crees que con motivo de la pandemia desde el pasado mes de marzo se ha incrementado, se ha agudizado en nuestra localidad la violencia de género o no? El problema es que, bueno, es decir, no quiero decir lo que yo pienso, quiero decir lo que es y los números dicen que sí. Y los datos, eso es. Sí, efectivamente. Los números nos dicen que sí. Igual que los números nos dicen que el problema es que se ha escondido más. Ya. Vale, eso también. Al final salen porque esas cosas no se pueden esconder, pero sí que es verdad que nuestras sospechas es que, además, han ocurrido más y escondidos. Y, entonces, eso sí es malo. O sea, sí que es importante el denunciar, el pedir apoyo, el pedir ayuda. No es de débiles, al revés. No es de débiles, es de ser valientes. Y creo que eso tenemos que hacer mucho hincapié y hacer mucha didáctica para que todo el mundo y todas las mujeres podamos entender que no somos responsables, que no es nuestra culpa cuando ocurre algo así y que es muy de valientes denunciar. Simplemente tienen que llamar a la policía local, ¿verdad, María? En estos momentos, sí. Por ahora, llamaremos al teléfono de policía local. Tampoco queremos dar mil teléfonos. Claro. Entonces, seguimos a llamar al teléfono de policía local y ahí te derivarán directamente. Estupendo. Muy bien. Pues dicho todo, María, de forma escueta, que siempre es lo mejor denunciar, llamar, informarse y que poquito a poquito también iréis desde abajo, ¿no? Informando entre los más jóvenes, que sí que se está viendo en los últimos años, que ha aumentado, en vez de mermado, ha aumentado el tipo de violencia hacia las mujeres con motivo de las redes sociales, no sé, internet, YouTube. Todo ha ido que eso vaya a peor de cuando nuestra generación. Entonces, bueno, pues es muy bueno que tengamos una unidad aquí que se dedique exclusivamente a ello. Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, María, por habernos atendido. Gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Y continuamos con nuestros servicios informativos. Ahora, en estos momentos, vamos a intentar hablar con Juncal Carrascosa, alcaldesa de Uñol, sobre los datos COVID-19 en la localidad. Se han sido publicados hace unos minutos, actualizados por la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. Ya saben que los martes y viernes toca actualización. El pasado viernes eran tres casos activos. Ahora son cuatro casos activos. Sigue siendo una incidencia acumulada muy bajita. Sigue, bueno, pues reflejando esa tendencia de que vamos a la baja, de que estamos en buen momento. Pero para nada hay que bajar la guardia. Hay que continuar con las medidas de protección en todos los ámbitos, tanto personales, laborales como profesionales. Y también, por supuesto, en nuestros bares, terrazas y demás. Además, recuerden que estamos todavía en estado de alarma hasta el mes de mayo y que las medidas restrictivas, a pesar de que se han abierto un pelín a partir del pasado 1 de marzo, estas medidas continúan hasta este domingo 14 de marzo. No sabemos si el próximo lunes, día 15, abrirán un poquito más, por ejemplo, con el tema de bares, competiciones deportivas y demás. De momento no lo sabemos y vamos a intentar hablar con Juncal Carrascoza, que estamos intentando ponernos en contacto con ella para que nos hable de eso y también de la participación que os animéis los comerciantes en vuestros escaparates a poner motivos falleros de las fiestas josefinas que no vamos a tener tampoco en este 2021. Pero que, bueno, pues así animemos un poquito la situación que estamos viviendo de apatía, de cansancio generalizado. Animemos a través de nuestros escaparates de los comercios y empresas de la localidad con motivos de fallas. Y así pensemos que seguro que esto va a salir adelante, vamos a salir todos juntos, reforzados y que como mínimo al año que viene seguro que hay fallas. Entonces, todavía no se saben si este año, por lo menos en la localidad, terminará habiendo. En muchos sitios se han suspendido y, bueno, pues lo que sí que se ha suspendido es ahora, de momento, las de marzo, sí que se han suspendido, lógicamente. Ya la tenemos, me dice nuestro compañero Rodrigo Puché, que la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Muy bien, pues vamos a ver. Tenemos cuatro casos activos, uno más que el pasado viernes tampoco es tanto, ¿no, Juncal? Pues no es tanto, pero sí que tenemos que seguir con las medidas, está claro. Tres casos nuevos, es decir, si hay tres casos nuevos son muy pocos, pero son nuevos. Es decir, de la cuenta de los 741 que hay acumulados, restándole los que había anteriormente, que eran 338, son tres casos nuevos. Quiere decir que el virus sigue entre nosotros. Solo ha afectado a tres personas, por desgracia, pero que está ahí. Y de esos tres casos nuevos sigue un activo de la semana pasada que todavía no le han dado en alta. Claro. Es una buena cifra, muy buena. Nos ha de hacer pensar que seguimos teniendo el virus entre nosotros y que siguen habiendo contagios. Eso es. Muy pocos, pero siguen habiendo. Y si las cosas siguen como vamos viendo, y eso que ha hecho un muy mal tiempo, si vamos de cara al buen tiempo. Eso es, hay que tener más cuidado. Cuando ha visto cómo se están poniendo las terrazas, no quiero tampoco hacer ningún daño al comercio y a la hostelería, porque bastante han padecido ya. Sí. Pero es que hay que cumplirlas. Yo lo que sí que veo es eso, que a nivel generalizado hay gente que se sienta en las terrazas que no cumplen lo que decimos, ¿no, Juncal? Sí, yo sí creo que se puede generalizar, porque hay muy poca gente que lo hace correctamente. Eso es. Y correctamente es no quitarse la mascarilla. Eso es. Pero yo lo que estoy viendo es que la gente en los momentos pone el culo y se quita la mascarilla. Sí. Y no es así. Y esto no es así. Claro. No sabemos ya cómo explicarlo. Además. También entiendo que los propietarios de establecimientos que lo explican llegan a un punto en que no pueden enfrentarse con la clientela. Eso es. La poca clientela que tienen, claro. Claro. Eso es así. Tienes que sentarte con la mascarilla puesta. Sí. Quitártela para tomar un sorbito y volvértela a poner. Eso es. Seguir hablando con ella puesta y ya está. Realmente. Y no estar pues levantándose, yendo para aquí y para allá, sino que guardar siempre la distancia. Es la segunda parte. Eso es. Y en mesas de cuatro personas máximo. Nada más. Y no me vale que uno se quede de pie o se sienta en el suelo. Eso es. Solo hacerse trampas. Ya, ya. Echa la trampa. Estas medidas son hasta el 14, ¿no? Hasta este domingo, Juncal. Se prevé que a partir del lunes se abra un poquito. Se flexibilicen. Se prevé que se flexibilicen y que se abran un poquito. Vale. Pero es que vamos a dejar algo en tiempo y en estos 15 días de adaptación nos hemos adaptado muy mal. Sí. A ver si no tenemos que pagar justos por pecadores. Venga. Volemos a hacer hincapié. O sea, al final pecadores somos todos porque el que no haya hecho algo mal que levante la mano. Pero vamos, hay que intentar hacer las cosas bien. Eso es. Y hacer las cosas bien es esto. Es eso. Es sentarte en una terraza. Máximo cuatro personas. Comprender que estás en una distancia conveniente de la mesa de al lado. No estar levantándose y socializando con los vecinos de al lado. Y, sobre todo, no quitarse la mascarilla para nada. Más que para pegar el sorbito de café o sorbito de cerveza y lo vérsela a poner. Y, por supuesto, el tema de fumar. No se puede fumar en las terrazas. Es que está prohibido. Sí. No, y en la calle tampoco, ¿no? No se puede fumar en ningún sitio donde no pueda guardar una distancia de seguridad con cualquier persona. Eso es. Lo que quita es fumar en la calle. Eso es. Pero esto no... Eso todavía está vigente. Esto no es que no lo hemos interiorizado. Esto es que ni siquiera no lo hemos planteado. Sí. Es así. Aparte de esto también, Juncal, queríamos hablar sobre estos concursos escaparates, ¿no? Con motivo de las fallas. Cuéntanos. Sí, bueno. Yo quería aprovechar la oportunidad para darle un poquito más de publicidad. Porque la verdad es que está habiendo poca inscripción. Ahora mismo no tenemos cuatro inscritos. Y me parecía muy poquito. Entonces, algo hemos fallado que no lo hemos comunicado bien. Porque me extraña mucho que los comercios no estén por la labor de colaborar en esta visibilidad de las fallas. Y más siendo algo que es en apoyo del gremio Arrizas Falleros. Y con la colaboración de nuestros tres Arrizas Falleros locales. Entonces, creo que el problema está más en la comunicación, por mi parte, que en quien se quiera colaborar. Entonces, he aprovechado también la coyuntura para decir que este concurso está en marcha. Que será a partir del día 15, cuando se pueden instalar los escaparates. Pero que previamente hay que inscribirse en el ayuntamiento para poder hacer la cartelería. Que es un cartel muy bonito. Que nos ha facilitado el revendimiento de artistas valencianos. Sí. Es chulísimo porque participa el Ayuntamiento de Valencia. Participa Valencia Turismo. Participa la Diputación de Valencia. El revendimiento de artistas. Y es un cartel muy bonito que pondríamos en los establecimientos participantes. Claro. Y no es complicado porque, en fin, aunque no quieras optar al premio, porque tampoco es un premio enorme. Entonces, es un poco más elegante tener un premio de 300, un regalo de 300 euros. Bueno, bien. No creo que nadie participe por ese premio. Es participar por colaborar y por visibilizar. Que son, que serían, mejor dicho, fallas. Eso es. Que somos un pueblo fallero y que estamos con ellos. Y, sobre todo, con los artistas que son también parte de nuestro tejido empresarial y que se han sufrido mucho. ¿Hasta cuándo hay tiempo para presentarse y dónde tienen que ir y cómo hacerlo? Pues, mira, es muy fácil. Solamente con llamar por teléfono al teléfono que hemos puesto de contacto, que es el de Merche, en la Secretaría de Alcaldía. O con los aguaciles y decir quién eres y qué comercio eres y ya está. Y un teléfono de contacto para nosotros tener una relación de quién va a participar y poder organizar el jurado. Claro. Y poder organizar estos carteles que le hemos distribuido entre los comercios participantes. ¿Y hasta cuándo de tiempo habría? Pues, en principio, hasta el jueves. Claro. Podríamos agarrarlo hasta el viernes, pero para tener los carteles el lunes, el jueves es casi mejor que el viernes. Claro. Muy bien, estupendo. ¿Y el jurado pasaría? ¿Y cuándo diríais quién ha ganado? Pues, después, en Pasadas Fallas. Muy bien. Bueno, y así animamos un poquito, ¿no? En Pasadas Fallas. Así animamos un poquito, ¿no? En Pasadas San José, mejor dicho. Eso. Pasado el 19, ¿no? El viernes 19 de marzo. Este año tan atípico también. Y bueno, así animamos un poquito, ¿no? A que la gente vaya a los comercios locales, salga de caza y vea, bueno, pues, que algo, algo se está moviendo, ¿no? Que pensamos en las fallas y en nuestros artistas, ¿no? Claro. Muy bien. Pues, Juncal, si tienes alguna… Hay gente que está poniendo los escaparates muy bonitos, poniéndolos ya primaverales. Claro. Pero cualquier detalle que le puedan añadir Fallero, pues, los hace primaverales y Fallero. Además que sí. Queda muy bonito. Muy bien. Pues, ¿alguna cosita que quieras añadir, Juncal? Nada, eso. Animados a que… Bueno, yo entiendo que a lo mejor ha sido un problema también de comunicación nuestra, más que de interés. Vamos a ver si en dos días, con vuestra colaboración… Claro que sí. …podemos llegar a todos los comercios y que se animen más a participar. Claro que sí. Así lo haremos. Venga, pues, muchas gracias, pues, por entrar con nosotros y, bueno, pues, comentar estos datos y también este concurso que pinta muy chuli. Venga, pues, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Continuamos con más noticias. Así lo entienden en su comunicado enviado a esta redacción. Los pequeños comerciantes y autónomos de nuestro pueblo dicen, así como los trabajadores que en ellos están, representan uno de los mayores tejidos asociativos de nuestro pueblo, mantienen el pueblo vivo con un dinamismo que solo ellos saben crear. Ante la magnitud de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas que tanto les están afectando y viendo que el Estado sigue cobrando los impuestos y se retrasan las ayudas, consideramos un imperativo moral ampliar las medidas del llamado Plan Resistir, en concreto la bonificación de ciertos impuestos que corresponden al ámbito municipal. Le pedimos en el anterior pleno, dice, se nos dijo claramente por parte de PSOE y Podemos que no. Consideramos este hecho insólito y lleno de falta de empatía con todos nuestros comercios, en especial con el sector de la hostelería y de servicios, los cuales entre el año pasado y este acumulan unas pérdidas en algunos casos catastróficas, puesto que un pequeño comercio que cierra debe mandar al paro a sus empleados y la deuda que genera supone un gran problema para el resto de comercios de su entorno. Por ello, dice, volvemos a pedir un estudio serio y minucioso por parte del Gobierno de Buñol para bonificar los impuestos municipales a los sectores más afectados y realizar un plan de ayuda al alquiler cuanto antes. No pueden esperar, es urgente, los comercios de Buñol, más que nunca necesitan medidas efectivas y claras de su ayuntamiento finalizando. Un comunicado enviado a esta casa por el Partido Comunista dice a esta redacción que este 8M, las esenciales, siguen en la lucha, quieren decidir su futuro y no volver a la normalidad anterior a la pandemia. Dicen textualmente, esta crisis sanitaria ha evidenciado las contradicciones de este sistema capitalista y patriarcal que nos mata y antepone los beneficios del mercado a los cuidados y la vida. La pandemia ha agudizado la desigualdad de género y clase. La feminización de la pobreza y los trabajos esenciales con mayor riesgo de contagio implican un aumento de la incidencia de los contagios entre mujeres con respecto a los hombres. Las mujeres hemos sufrido mayor carga y más estrés laboral al combatir el trabajo telemático forzoso durante el confinamiento con el cuidado. Las denuncias por violencia machista se incrementaron durante el periodo de confinamiento y las mujeres víctimas hemos estado más expuestas a merced de sus maltratadores, dicen. La subida del paro en el mes de enero afecta en mayor medida a las mujeres. 57 de cada 100 personas paradas son mujeres. Las mujeres migrantes también han arriesgado vidas en primera línea de las trincheras contra el COVID-19 y por la supervivencia, por la doble condición de mujer y de migrante, y a menudo racializadas, asumiendo en las condiciones más precarias los trabajos remunerados y no remunerados. Muchas veces pese a la barrera idiomática, la falta de redes de apoyo e incluso en situación ilegal. Las mujeres rurales que viven y trabajan en el espacio de cercanía al campo y son protagonistas de la seguridad alimentaria sufren un mercado segregado horizontal y verticalmente. Las mujeres trans, dice, son excluidas la mayoría al acceso a un trabajo digno y muchas veces se ven abocadas a la prostitución. El 90% han sido prostituidas o están en situación de prostitución como única forma de sobrevivir, condenadas a la exclusión por un sistema machista y patriarcal. Las mujeres con diversidad funcional sufren la condena a la segregación, al asistencialismo y a la caridad, que impide su participación en pie de igualdad y genera relaciones asimétricas de poder. Este 8M, dice, exigen una redistribución de la riqueza justa y equitativa para que las mujeres sean la mitad y quieren lo que nos corresponde, dice, no vivir en la pobreza o dependiendo del patriarcado. Exigen tolerancia cero a la feminización, de la pobreza a la brecha salarial y la desigualdad en el acceso al empleo digno. Ayer por la tarde 8 de marzo, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, tuvo lugar un acto institucional con la lectura del manifiesto por Diana Oliva Toledo a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Chiva, sin público asistente por las cuestiones sanitarias. Al terminar, se realizó una concentración con todas las medidas de seguridad en la plaza del Ayuntamiento, guardando un minuto de silencio en contra de la violencia de género y se volvió a leer el manifiesto institucional a las personas asistentes en Chiva. Por su parte, el Ayuntamiento de Chiva recopiló los resultados de la encuesta de participación ciudadana en la que solicitaba a los vecinos de la localidad que mostraran su opinión sobre la instalación de una planta solar fotovoltaica en la zona comprendida por la Cueva Morica, los Corralicos, el Prado Moreno, las Salinas y el Llano de Brihuela. De las 586 personas que han participado, el 73% opina que la elección de este paraje natural para su ubicación es poco o nada adecuado. Además, un 63,2% considera que este proyecto es desfavorable o muy desfavorable para el municipio, frente a un 33,1% que lo cree favorable. Sin embargo, un 42% estaría a favor de que esa planta se ubicara en el municipio, pero en otro enclave, frente a otro 42% que no contempla su ubicación en ningún lugar del término de Chiva. Y es que, de los vecinos que han contestado a la encuesta, casi el 74% considera que el valor paisajístico de este enclave es alto o muy alto. De hecho, este ha sido el argumento más repetido en la pregunta de respuesta amplia sobre los motivos, para defender una postura u otra. Muchos vecinos han respondido que no consideran apropiada la ubicación, porque supondría acabar con un paraje natural con flora y fauna autóctona y de gran valor paisajístico. No solo eso, algunos cuidadores, algunos ciudadanos han hecho hincapié en que poseen terrenos agrícolas en la zona con valor económico y también sentimental. En los motivos para justificar sus respuestas, los vecinos de la localidad han mostrado su predisposición a contribuir a la transición energética hacia fuentes más sostenibles de energía, pero no ha costado un enclave natural de valor que tiene la sierra del municipio. Por eso, plantean la posibilidad de que la empresa pueda encontrar otra ubicación en el término municipal para poder instalarse donde el daño paisajístico sea menor y Chivas se pueda aprovechar de la inversión y el empleo que genere la planta, además del beneficio del desarrollo de este tipo de negocios para la sociedad en general. Por su parte, Kike Nacher, concejal de Participación Ciudadana, manifestaba al respecto de los datos de participación, que si bien no son tan altos como deseaban, para el equipo de gobierno son positivos. Habida cuenta que es la primera experiencia de este tipo que se lleva a cabo en Chivas. Ante la posibilidad de que se pudiera intentar cometer una estafa a particulares en sus domicilios con una empresa de agua, la policía local de Chivas investigó y aclaró lo ocurrido. Tras recibirse el pasado miércoles varias llamadas en el ayuntamiento y la policía, alertando de unas personas que en nombre de una empresa de aguas ofrecían analíticas de la misma casa por casa, y ante la posibilidad de que pudiera ser una estafa, la policía acudió a uno de los domicilios. Allí pudo comprobar que se trataban de comerciales de una empresa real, con todo en regla y que no cometía ninguna actividad ilícita. Ofrecían un producto y si el particular estaba interesado lo contrataban, al tratarse de una empresa que ofrecía osmosis. El pasado viernes, la sala polivalente de la Biblioteca Municipal de Cheste acogió un acto convocado por las Concejalías de Igualdad y Urbanismo para reconocer el papel de la mujer en la historia del municipio. En primer lugar, se presentó el vídeo La Plaza de las Chestanas, enmarcado en el proyecto Cheste decide la plaza. Al finalizar la proyección, el alcalde José Morey y el concejal de Igualdad Raúl Mota homenajearon a tres mujeres chestanas por ser referentes. La arquitecta Irene Soriano, la empresaria recientemente jubilada Ana Badal y la maestra también jubilada Rosaura Tarín. Además, la profesora Yolanda Marco y su alumnado fueron reconocidos por el proyecto Las Calles de Cheste con nombre de mujer. La Plaza de las Chestanas forma parte del proceso de participación ciudadana Cheste decide la plaza, cuyo objetivo es la puesta en valor y la remodelación de la plaza Doctor Cajal. Tal y como explicaron desde el colectivo Fente Study, encargados del proyecto, La Plaza de las Chestanas recoge fragmentos de seis entrevistas a vecinas de Cheste de dos generaciones, nacidas entre los años 20 y 60. Y desde sus conocimientos, vivencias y recuerdos, se hace un recorrido histórico por la plaza. Ellas son María del Mar Sánchez, Rosa Zanón, Rosaura Tarín, Josefina Cortés, Maruja Fortea y Rosa Alemáin. Los tradicionales homenajes que se realizaban tras la comida de hermandad que el Ayuntamiento celebraba con motivo del 8M se llevaron a cabo esta vez tras la proyección del vídeo. Morey dedicó hasta unas emotivas palabras de reconocimiento al papel que han desempeñado y desempeñan en Cheste las homenajeadas y nos catimó elogios a la trayectoria profesional y personal de cada una de ellas. Por otro lado, el pasado domingo continuaban los actos organizados por el Ayuntamiento de Cheste con motivo de el Día Internacional de la Mujer con el musical Fuego Violeta, una propuesta novedosa a cargo de Espectáculos La Fiesta que adentró al público en un viaje musical teatralizado en clave de humor por la vida de mujeres que han hecho historia en la música. Dos cantantes acompañadas de música en directo y una cuidada puesta en escena encarnaron a los personajes de Elena y Esther, dos mujeres dedicadas a buscar referentes valientes y empoderadas en el mundo musical que a través de sus conversaciones se acercaron a los asistentes a su vida contando anécdotas y curiosidades antes de dar paso a la interpretación en directo de sus canciones más emblemáticas. Durante hora y media se escucharon temas de Tina Turner, Arata Flanclín, María Jiménez, Concha Velasco, Rafael Acarra o Rosalén, entre otros. La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha informado que este pasado lunes, Día Internacional de la Mujer, se da inicio a la audiencia previa a la ciudadanía para lo que quieren que sea la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta destacó que el objetivo es que esta ley no sea meramente declarativa, sino que tenga un impacto sobre la vida real de la gente, sobre todo en el ámbito económico. Entre sentido, dice, señaló, el objetivo es que el texto recoja propuestas como medidas para favorecer en la contratación pública o en la concesión de subvenciones a aquellas empresas que tengan órganos directivos o consejo de administración paritarios que cuenten con planes de igualdad o que apliquen jornadas laborales reducidas de 32 horas o cuatro días de trabajo a la semana, por ejemplo. La vicepresidenta realizó estas declaraciones tras la reunión que mantuvo esta mañana pasada con representantes de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, en la que estuvo acompañada por el secretario autonómico de Empleo y director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación Labora. Señaló también que se trata de un modelo económico que solo es posible si funcionan los tres balances, ya que si no ganáramos medio ambiente, si no ganamos socialmente en igualdad o si no fuera rentable económicamente no podría funcionar. De ahí la importancia de la transversalidad de las medidas. Por su parte, Labora también ofrece la formación que tiene actualmente en el mercado con más de 800 cursos, además de los que se puedan añadir a petición de las empresas, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para las propias empresas. Por su parte, la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública continúa esta semana con la campaña de vacunación de COVID-19 en la Comunidad Valenciana. En este sentido, se va a administrar la segunda dosis de vacuna en residencias a las personas que fueron vacunadas con la primera dosis la semana del día 15 de febrero. Asimismo, en estos mismos centros van a ser vacunadas con la primera dosis las personas que no pudieron vacunarse anteriormente, bien por infección activa o por ser nuevos ingresos, todas ellas con la vacuna de Pfizer con Mirnati. Otro de los grupos en los que continúa la vacunación esta semana es las personas de los Centros de Día de Diversidad Funcional, para quienes hay previstas esta semana 4.800 dosis de Pfizer. En cuanto a los profesionales del Sistema Sanitario de Salud, se van a vacunar esta semana quienes recibieron la primera dosis durante la semana del 15 de febrero y quienes no pudieron vacunarse en ese momento. Por otro lado, también se han destinado esta semana 18.500 dosis de la vacuna de AstraZeneca para la vacunación por parte del grupo de cuidadoras y cuidadores no profesionales. Se va a administrar esta vacuna también a profesionales de los centros de día. También están previstas unas 35.000 dosis de Pfizer para continuar con la vacunación de mayores de 80 años y grandes dependientes y unas 2.000 dosis de la vacuna de Moderna. Finalmente, se va a continuar administrando segundas dosis de Moderna para el personal de hospitales públicos y del Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana. En el apartado deportivo les contamos que Buñoles Deporte ha puesto en marcha tres grupos de tenis con cuatro alumnos cada uno y la próxima semana van a comenzar con un grupo de pádel de pequeños. De todo ello nos habla Víctor Sánchez de Buñoles Deporte que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Víctor. Hola, buenos días. Bienvenido a nuestros servicios informativos. Hacía tiempo, ya que no hablábamos tú y yo. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué se está poniendo en marcha para esta semana y para la próxima? Bueno, pues ahora lo que la normativa más o menos nos permite. Al cabo nos regimos siempre por las recomendaciones y por las directrices que marca Consellería de Sanidad. Con lo cual, los grupos que podemos sacar por ahora son todos aquellos que como máximo pueden tener cuatro usuarios en instalación en abierto o a la aire libre. Con lo cual se nos reduce muy mucho a las actividades de tenis y pádel, como comentabas. Claro. Entonces, en concreto, de tenis, cuatro alumnos, hay tres grupos de cuatro alumnos, como tú dices, cada uno. Y la semana que viene, pádel, ¿se pretende ampliar cuando la normativa o cuando se amplíen un poquito estas medidas tan restrictivas o cómo? Sí, a ver, al fin y al cabo lo que se ha hecho es sacar aquellos grupos que por el número normal de usuarios, o después ha hablado con ellos, aquellos que se querían reincorporar a la actividad ya, pues hemos conseguido que fuesen cuatro. Hay que decir también que ha habido un grupo de tenis que no ha podido salir porque eran más interesados que los que realmente podíamos asumir por estas limitaciones que comentamos. Claro. Entonces, pues eso, en cuanto nos permitan ampliar el ratio de usuarios por grupo, pues ya intentaremos retomar el grupo de tenis que te comento y también con otras actividades que tenemos en marcha, como eran las de patinaje y fútbol sala, porque es lo que conseguimos poner en marcha en su día, en septiembre, en octubre, por todo este dichoso virus. O sea, en octubre sí que la pusisteis en marcha, ahora en enero se ha visto paralizado y pretendéis que podáis volver a hacerlo hasta mayo, junio, que es cuando están las extraescolares, ¿no? Sí. De normal, nosotros lo que hacemos es terminar el 30 de junio las actividades, porque al fin y al cabo no son extraescolares como antiguamente se conocían, ahora son escuelas de iniciación deportiva que pertenecen a los clubes deportivos de aquí, de Buñol, bueno, excepto de patinaje, evidentemente, porque en Buñol no hay club, pero vamos, el de fútbol sala pertenece al club de fútbol sala de desportivo de Buñol, en padres y el tenis, al grupo de recreación deportiva de padres de aquí de Buñol, entonces un poco es lo que conseguimos sacar en su momento en octubre, porque, claro, por la situación, por el cambio que se produjo con el tema de la jornada intensiva de los colegios y todo eso, pues se desredujó bastante lo que es la asistencia de niños, nuestras actividades, pero, claro, nosotros seguimos intentando sacarlas lo más posible, hacer una oferta continuada durante todo el año, pero, claro, se ha visto paralizada, muy condicionada por el tema COVID, que tuvimos que parar, arrancamos en octubre, conseguimos mantener las actividades sin ninguna incidencia hasta diciembre, pero, claro, una vez, ya en enero ya nos invitaron hasta el cierre total de actividades y después ha sido esta pequeña apertura, pues hemos podido sacar lo que en nuestra mano está. Muy bien. Después de, se supone que para el curso que viene, aunque siga la jornada continua, la jornada intensiva, esperáis que se aumente el número, ¿no?, de gente que se apunte, porque esto lo hacéis por la tarde, supongo que de 3 a 5. Sí, lo estamos haciendo por la tarde, 3 a 5, y después hay grupos también que están más tarde, a partir de las 5 de la tarde. ¿Es en los colegios o dónde lo hacéis? No, es en la actividad, se realiza directamente o íntegramente en lo que son las instalaciones del municipio, parece el planer. Muy bien. También se proponen hacerlas en el antiguo instituto, por cercanía al Cervantes y todo eso, para dar servicio, digamos, a las dos zonas del pueblo. Claro. Pero, claro, este año, ya te digo, con la situación solo pudimos, nos propusimos realizar actividades que se hiciesen en el exterior. Claro, eso sí. Actividades como escalada y todo eso, que teníamos mucha demanda y mucha afluencia, pues, por ejemplo, la tuvimos que paralizar porque era un centro cerrado, también había mucha cantidad de cosas muy condicionadas o que no sabían muy bien cómo iba a funcionar todo. Claro. Pues, entonces, nosotros lo que hicimos fue adaptar un poco nuestra oferta a algunas condiciones, sobre todo para el tema exterior, como comento, y entonces también redujimos un poco, se redujo un poco lo que era la oferta que habíamos hecho, como habíamos hecho en años anteriores, porque, claro, la idea es retomar todas esas actividades en el próximo curso, no se prevé. Esperemos que en un futuro acercarnos, no podemos decir nunca cómo va a funcionar esto, pero... Pero, bueno, por lo menos la esperanza, ¿no?, de que estemos gran parte vacunados y podamos... Nosotros seguimos teniendo interesados en realizar actividades, nos preguntan mucho para ver cuándo podemos abrir, cuándo qué podemos hacer y tal, pero, claro, dependemos muy mucho de la situación, claro. Claro. Aparte de esto, quien quiera, quien esté, algún padre, alguna madre que esté escuchando, todavía está a tiempo, ¿no?, para apuntar a su PECA, aunque queden dos o tres meses, ¿no? Sí, sí, a ver, nosotros lo que hacemos es proponer actividad hasta... Hasta junio, incluso en julio o en años anteriores, evidentemente el año pasado, ¿no? Claro. Planteamos también actividades, incluso a escuelas de Pascua y escuelas de verano. Sí. Vale, pero en precio, lo que son las escuelas de iniciación deportiva, se mantienen hasta junio y en cualquier momento es uno para pedirnos información. A través de nuestra página web, directamente, que tiene toda la... Todo lo que es la... Que es buñolesdeporte.es, ¿cuál es? Cuéntanos. Sí, es buñol, buñol con N-Y, buñolesdeporte.com. Muy bien, estupendo. Muy bien, Víctor, pues a ver si volvemos a hablar unos mesecicos de que todo ha vuelto a la mediana normalidad y, bueno, pues estamos más contentos de que puedas dar todas las clases que quieres y todas las disciplinas deportivas que así estabais haciendo hasta ahora. Pues eso esperamos, ¿verdad? Venga, por muchas gracias, Víctor, por habernos atendido. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Nos quedamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy, como siempre, en la voz de Conrado Hortelaro. Bon día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 8 grados positivos, ayer la máxima de 14. A primera hora de la mañana la humedad cambió entre el 90% y el viento de 15 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy martes, el 9 de marzo, todo apunta que tendremos cielos con nubosidad variable y probabilidad alguna precipitación que sería débil. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan cambios destacables. Las temperaturas mínimas a primeras horas de la mañana, Buñol, 8 grados, 4 hemos tenido al Parque Eólico y Ventamina, 8 a Chiva, Cheste, Godelleta y Turís y 9 grados positivos a Calicanto y Lorigui, Arreba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 8 grados positivos, herra máxima de 14. A primeras horas del matí la humedad también será 90% y el 20, 15 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy martes, el 9 de marzo, todo apunta que tendremos celos con nubosidad variable, con probabilidad de precipitaciones débiles. Las temperaturas están máximas con mínimas, no partirán cambios significativos. En cuanto a las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones, Buñol, 8 grados, 4 han tenido el Parque Eólico y Ventamina, 8 a Chivas, Cheste, Godelleta y Turís, y 9 grados positivos a Calicanto y Lorigui, Arreba. Y de Monestot, desde la observatoria de la Chica, Buñol. Buen día y fin de semana. Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com. Tocomarcalcv.com, un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, tres subes dobles, tocomarca.com Hoy un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e Internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Y finalizamos este informativo con lectura de comunicados. El Club Balón Mano Buñol informa que para realizar el cobro de las papeletas de lotería de Navidad que se encuentran sin abonar estarán este próximo jueves, bueno perdón, estarán esta tarde y el jueves 11 de marzo de 5 a 7 y media. Y así finalizamos nuestro informativo de hoy. Recordar que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radio tv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Gracias por escucharnos. Gracias por ver el video.